Bueno, hoy es sábado 5 de septiembre del 2020, listo, expectativas, ¿qué esperas lograr hoy? Doctor, le cuento, lograr cosas en salud, he luchado con mi salud por toda la vida y trabajo meditación, trabajo todas estas enapias holísticas, trabajo, bueno, una cantidad de cosas respecto a la parte espiritual, pero mi salud cada día está peor. Sí, pero tampoco, toda la vida llevas luchando con eso, me acabas de decir, y son 66 años luchando con eso, lo cual quiere decir que no es grave. Si en 66 años no te ha matado tu salud, ya no te va a matar. Doctor, eso digo yo y eso es lo que yo pido en mis oraciones, que yo no tengo nada grave en ningún órgano, que todos mis órganos están muy bien, mis exámenes, me cuido mucho en comida. ¿Y para qué se preocupa? Porque tengo una artritis reumatoidea que los dolores me hacen llorar mucho. Ah, eso sí, artritis, pero lo otro no. Sí. Entonces artritis. Listo, ¿qué más? Desde muy joven sufro de, o tenemos por familia todos, tensión alta, y hace dos años me colocaron un electrosincronizador al corazón. Entonces ya no soy la misma activa de antes, sino muy lenta, pase cualquier cosa, me fatigó mucho. Sí, porque la de antes es imposible. La de antes le ponían pañal, le daban biberón, la cargaban. ¿Uno va cambiando? No, va cambiando, claro. Listo, ¿qué más quieres cambiar o retirar? Ay, yo retirar todos estos males, doctor, y esa pereza absoluta que me esmero. ¿Cuáles males si usted apenas me mencionó uno? Dos, dos me mencionó. Dos, dos, eso, eso es lo que tengo, sí. Y me imaginen, en 66 años, dos males que no son graves. No, no son graves, pero es que los dolores sí lo afligen a uno mucho. No, vamos a tratar de retirar eso, a ver qué es lo que pasa. Bueno, ¿qué más? ¿Hay tristezas? Ah, sí, claro, tengo dos hermanitos muertos por cáncer, papá, mamá. Espere, yo pongo eso. ¿Murieron? Papá. Mamá. Mis hermanos. Un hermano y un hermano, cáncer de pulmón. ¿Cómo se llaman? Yolanda Rodríguez. El mero nombre. Yolanda y... Y Olegario también. Ah, entonces sí tiene tocayos. Sí, tenía tocayos. Listo. ¿Y has buscado en internet qué significa Olegario? No, nunca. Para saber dónde sacaron tus abuelos el nombre. Quién sabe dónde lo sacaron porque... Conciencialmente yo trabajé con una petrolera y tenía un compañero de trabajo que también se llamaba Olegario Angarita. ¡Qué curioso! Pero no sé dónde salió ese nombre, nunca se me ha ocurrido buscarlo. Sí, porque no es común. Sí, porque no es común. Bueno. ¿Miedos hay? No, yo creo que ya los eliminé. No, yo creo que ya no hay miedos. Pánico, terror a las suegras. No, las suegras me quisieron mucho. Culpas. Culpas. No, no, yo no creo que tenga culpas. Rabias, enojos, resentimientos. Sí, me culpo yo misma, me regaño yo misma porque me guardé esas rabias y esos resentimientos y no los saqué. ¿Con quién? Especialmente con un hermano. ¿Cómo se llama? Orlando, Oscar Orlando. Orlando, ¿tú lo conoces por Orlando? Sí. ¿O lo conoces más por Oscar? No, es que como hay tantos Oscars en la familia, le digo Orlando. Orlando, sí. ¿Qué te pasó con Orlando? ¿Qué te pasó con Orlando? Seguimos y el día que ya no le suministré plática y ya no le di plática, entonces se enojó y me echó de enemigo a toda la familia y bueno. Entonces, estoy escribiendo. Sí. Entonces, el día que ya le corté, ya no quise darle más plata porque yo tampoco tenía, entonces ya se enojó, se enojó y me echó de enemigo hasta mi mamá y a todo el mundo. A todo el mundo. Él era amigo de los chinos, de los rusos, de los coreanos. De los rusos. Sí, pero eso es todo el mundo. Está bien que hagas esas relaciones, pero que sean creíbles. Bueno, entonces vamos a comenzar. Ponte cómoda. Que esté recostada porque va a estar mucho rato en esa posición. Haga de cuenta que está ofreciendo una propia raíz. Casi se me pierde Nelly, ¿qué se hizo? No le veo sino la cabeza nada más. Ay, aquí estoy. Ah, sí, pero cuando se recostó casi se la trague el sillón. Ajá. Bueno, ahora sí. Vas a poner alguna almohada o algún cojín. Va a estar más cómoda. Que esté cómoda. Sí, ahí. Listo. Entonces, cierra los ojos. Que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio. Probatorio. De exploración psicoemocional ondulante muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, elige un momento cualquiera en el que te hayas sentido mal. Algo que te marcó. Real o imaginario. Y al llegar a cinco, quiero que me digas eso que elegiste. Uno. Dos. Tres. Tres. Si era de día o de noche. Cuatro. ¿Con quién estabas? Recuérdalo. Vivéncialo. Si estabas pequeña o grande. Cinco. Hay varios recuerdos tristes. Pero este que se me vino a la cabeza. Primero fue el día que murió mi papá. Fue un sábado en la mañana. Tipo seis de la mañana. Estaba en la ducha. Y mi exesposo me golpeó. Y me dijo que me habían llamado a la clínica. Que nos fuéramos urgentes. En ese momento dije. Mi papá ya murió. Y hoy me separo. Y él fue los dos procesos. La muerte de mi papá y la separación. Pues vamos a lo de tu papá. Porque te vas a llevar una sorpresa. Tu papá no murió. Lo que murió fue el cuerpo que él tenía. El estuche. El cascarón. Sí. Lo que murió fue el tengo. Soy espíritu, tengo cuerpo. Soy espíritu, tengo casa. Soy espíritu, tengo rabia. Soy espíritu, tengo amigos. Lo que muere es el tengo. Y ahora podrás hablar con tu papá. Espiritualmente. Intuitivamente. Telepáticamente. A través de tu mente. Salúdalo y pregúntale cómo está. Y lo que te responde es lo primero que llegó a tu mente. Ay, sí, ya. Le dije que lo quería mucho y él me contestó que él también. Y yo voy a aprovechar para hacerle dos preguntas. Olegario, Nelly, ¿es fea o es linda? Es linda. Pues díselo. A tu hija le va a gustar escuchar eso. Es linda. Es linda. ¿Y es inteligente? Sí, mucho. Entonces también diles a tu hija. Además de linda, inteligente, ¿qué otras cualidades tiene tu hija? Muy noble. Noble. Linda, inteligente. ¿Estás orgulloso de ella? Sí. Díselo. Y para reforzar eso que le estás diciendo, un abrazo. Pero un abrazo bien poderoso. Como el abrazo de oso. Que tu hija te sienta. Sí. Olégario, tú conoces a tu hija más que yo. La viste nacer. La viste crecer. ¿Estás orgulloso de ella por linda, por noble y por inteligente? Pues ella tenía un dolor en los huesos. Tú eres espíritu y tú puedes hacer una introspección del cuerpo de tu hija linda. Encuentra qué estaba causando el dolor. Hale una introspección. Encuentra cuál fue el motivo de esa artritis. Necesitamos que ese esqueleto de tu hija quede como nuevo. Que cuando ese esqueleto llegue al cementerio digan, wow, hace tiempo no ha llegado un esqueleto en tan buenas condiciones. Que ese andamio, ese soporte quede como estrenando. Si hay que limpiar esos huesos, límpialos. Si hay que aplicar el bálsamo mágico sanador en las articulaciones, aplícale ese bálsamo. Si hay que retirar algo legario, retíralo. Pero que esos huesos de tu hija queden hoy como nuevos. Hemos dicho, un estudiante de medicina con esos huesos se sentiría orgulloso. Retírales a esos huesos lo que haya que retirar. Une lo que haya que unir. Y aplique el bálsamo en cada célula. En cada tendón. En la articulación. En los músculos. Que tu hija quede hoy más embalsameada que mujer egipcia. Y encuentra que había causado eso y se lo retiras a tu hija. El motivo, la causa. Que eso matizó tu hija en los huesos. ¿Cómo está quedando legario? Limpia todo lo que haya que limpiar. Armoniza las energías de tu hija. Por todas partes. Que quede bien armonizada. Retira todo lo que haya que retirar. Retira todo lo que haya que retirar. Mientras limpias, examinas. ¿Qué más le quieres decir hoy a tu hija? Además de linda, inteligente y noble. Olegario, ¿cómo te parece tu nieta Andrea? Muy linda. Pues diles a tu hija. Porque eso es creación de tu hija. Tu nieta. De tal palo, tal astilla. Y los otros nietos, ¿cómo te parecen? Dice que los quiero a todos. Los quiero a todos. Sí, porque imagínate, dices que Andrés es muy linda. Y no mencionas a tus otros nietos que van a pensar del abuelo. Sí. Olegario, ¿estás con Oliva? Sí. Pásala para que Nelly la salude. Nelly, te hago las mismas dos preguntas que le hice a Olegario. Tu hija, ¿es fea o linda? Mi hija es linda. Claro. ¿Quién la hizo? ¿Y es inteligente? Sí. ¿A quién salió? Contame. A la mamá. Ah, la mamá le sacó la belleza y la inteligencia. Ah, sí. Oye, Oliva, ¿y tú qué trabajabas? ¿Qué hacías? Mi mamá era ama de casa. Ajá. Aunque trabajaba en la casa con muchas actividades. Ah, muy bien. Oliva, ¿qué le quieres decir hoy a tu hija? Que la quiero. Pues eso se lo dice con cinco abrazos. Y cuéntelos bien, porque si se equivocan, los hay que empezar de cero. Cinco bien poderosos. Cuente bien. Y no me haga trampa, Aurelio, me equivoqué, voy a volver a empezar de cero. Cinco. Bien dados. Listo, ya con ese completa los cinco. Aurelio, déjeme darle otro. No, ese lo vemos ahora. Buscamos un motivo para dárselo, pero por ahora son esos cinco. ¿Qué más le quieres decir a tu hija? Ay, a mi hija, que deje de estar pensando en ese amor platónico que tiene y reacciones. Ay, vení, vení, contame, Oliva. Pásame ese chirme que ya no me ha contado que tiene un amor. Pásame ese chirme aquí entre nos, Oliva. Ah, Andrea, no, es Andrea, mi hija, la que tiene el amor. Ah, eso sí. Me hiciste, eh, ya, tiene un príncipe azul por ahí, Nelly, no me ha contado. No, eso ya se fueron hace rato. Pero ella está muy joven, le faltan todavía 24 años. Hay que buscarle un príncipe azul a tu hija todavía. Oliva, 24 años le faltan. Oliva, pásame un chirme, ¿por qué se terminó esa relación con tu yerno? Porque era una persona muy tomadora y fue muy infiel. Ah, ¿y tú estabas de acuerdo con él en matrimonio? Ella sí, casi no me deja separar. Mmm, muy bien. A ver. Oliva, vamos por más abrazos, pero primero te los tienes que ganar, Oliva. Mira, si ya Olegario le retiró por completo los dolores a Nelly. Sí, todavía falta ayudas a Olegario a retirarlos por completo. Y eso te da derecho a cinco abrazos más. Hágale pues, aplíquele a su hija el bálsamo mágico sanador por todas partes. Que quede bien embalsameada. Aplícale ese bálsamo en las articulaciones. En los músculos, en los tendones, por todas partes. Que quede como anestesiada. Porque ese bálsamo es un potente anestésico. Cicatrizante, revitalizador celular. Armonizador energético. Cinco abrazos te están esperando apenas le retires los dolores. ¿Cómo vas, Oliva? ¿Cómo está quedando tu hija? Y tú, Olegario, ¿cómo vas? Que quede como nueva Nelly hoy. Oliva, ¿cómo vas? ¿Cómo va ese bálsamo? Y tú, Nelly, ¿cómo vas? Trato de visualizarlo a los dos ayudándome, doctor. Pero no siento que me digan nada. Listo. Parece que se interrumpió la comunicación. Ahora la volvemos a hacer. Vamos, mientras tanto, a otro momento en el que te hayas sentido mal con alguien o contigo. Salgo. 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 ềome. ¿Encontraste algo? No sé, se me vienen muchos recuerdos que fui muy maltratada por mi mamá de niña Vamos hasta allá, vamos a ese momento Y observa qué estaba sucediendo Eso que está recordando ¿Qué está recordando? Tenía alrededor de 10, 11 años Estaba haciendo el almuerzo, mi mamá llegó Se me había ahumado el arroz Y me cogió el pelo, me metió la cabeza en la olla del arroz Y me refregaba el arroz Y el arroz se me metió por las fosas nasales Me estaba ahogando con la sangre Y ella no me soltaba Está loca, está loca, solamente una loca lo hace Le hace enfurecía y no tenía control No, no, está loca Una loca fuera de control Sí Hay dos opciones Mandar esa loca para el manicomio A que la amarre nada con una camisa especial que le ponen O perdonar esa loca Pero ella no está bien de la cabeza Lo único que ha hecho es Ella no está bien de la cabeza Oliva Ay, ya no estaba ¿Por qué hiciste eso con la niña? Pídele perdón Sí, han dicho que el arroz es bueno para el cuero cabelludo Para las raíces Pero es el agua de arroz, oliva No es el arroz ya cocido Es el agua de arroz Se lava uno con esa agua de arroz Y eso refuerza el vello capilar Entonces le pides perdón a la niña Y después dicen que el arroz tenía un pelo Claro, como no ha tenido un pelo Si usted le metió la cabeza a la niña ya Entonces, perdona a esa loquita Es que ella no está bien de la cabeza Y usted sabe que no Entonces perdónala ¿Qué más le quieres perdonar? Toda la cantidad de veces que me maltrato Y la he perdonado miles de veces Y quiero seguirla perdonando, sí Entonces perdónala de una vez todo por todo Ya no la tiene que seguir perdonando ¿Para qué seguirla perdonando? Si hoy puede perdonar íntegro todo Todo, todo Eso, ya mañana que le va a perdonar nada Si todo lo perdono hoy Pero no perdone por cuotas Perdona de una vez toda la cantidad Ella no estaba bien de la cabeza Ella no estaba bien de la cabeza Pero es la única mamá que usted tenía Porque usted tenía mar Yo le digo, no vea Esa mamá número 5 Qué mamacita Qué mamazota la que tiene usted la número 5 Quédese con la 5 Pero cuál 5 si usted apenas tenía una Entonces perdónala Y vamos a otro momento En el que te hayas sentido mal Y vamos a ver ¿Qué encontraste? También tengo mucho que perdonarle a mi ex marido y a mis hijos. Yo soy madre de gemelos hombres. Mis hijos son Andrea y luego gemelos. En la época que estábamos en el proceso de desaparición, mi esposo les hablaba muy mal de mis hijos. Entonces ellos también me hicieron cosas duras, duras, duras. Y ahorita, en este diciembre que acaba de pasar, me enteré de más cosas que me hicieron. Y duelen mucho, me hicieron llorar. Pero bueno, sigo perdonando y quiero también perdonarlo a él mucho. ¿Cómo se llaman los gemelos? Oscar y Alexander. ¿Y el marido cómo se llama? Misael. Hay que perdonarlo porque él es el abuelito de los futuros nietos. Y en la reunión en que van a estar celebrando los cumpleaños y las fiestas al par de abuelitos, a la abuelita Nelly y al abuelito Misael, allá van a estar los nietos. O sea que hay que perdonar al viejito. Entonces, ¿perdona al viejito? Recuerdo esos momentos en que estabas feliz, alegre, con el abuelito allá, haciendo lo que sabemos, a medianoche. Acuérdese de esos momentos y perdona al viejito. Que usted estaba acusando mucho de eso, no hay, así que no. Entonces, perdona al viejito. ¿Es el abuelo de tus futuros nietos? Yo tengo seis nietos. Entonces, ¿es el abuelo de tus nietos? Sí. Entonces, perdona al viejito. Y en ese espacio donde estaba el enojo con el viejito, coloca algo bonito, algo feliz. Puedes poner a tus nietos. O puedes poner a Andrea. O mucho verde. O un montón de esmeraldas. Que usted sabe que las esmeraldas son verdes. Sí. Entonces, coloca bastante esmeraldas. Y ahora, con eso verde en tu corazón y en tu mente, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. ¿Qué encontraste? Aquí hice mucha tristeza cuando murió mi... Cuando le... Llegó mi hermana y nos dijo que tenía cáncer de pulmón y que ya había hecho metástasis. Es como la tristeza de todo ese proceso hasta que ya murió. Había mucho dolor. Pues resulta que todos se van a morir. Tú también. Yolanda simplemente se fue primero que tú. ¿Se fue primero? Sí. Pues probemos la comunicación con ella. Pregúntale cómo está. Me contesta que feliz. ¿Sabes qué bonito? ¿Ya pasó? Sí. ¿Ya llegó? A ti todavía te falta llegar, pero ella ya llegó. Entonces yo pregunto. ¿Te sientes triste por el momento de la partida o te alegras por saber que ya está muy feliz? Me ha alegrado por saber que está muy feliz. Entonces, alégrate y dile eso a Yolanda. Y pregúntale a Yolanda que si quiere mandar algún mensaje a alguien de la familia. que le diga eso que ella me acaba de decir, que está muy feliz. Listo. Yolanda, te voy a proponer un canje, un trueque, un negocio. ¿Quieres abrazar a tu hermanita? ¿A Nelly? Sí. Sí, espere. No la vaya a abrazar. Espere que obtiene un precio. Vamos a negociar. Cinco abrazos. Cinco abrazos. Pero mira que su hermanita ya no tenga dolor en los huesos. Y si todavía tiene algo, se lo quita. Y mire qué lo estaba causando. Cinco abrazos. Entonces, aplíquele el bálsamo mágico sanador a su hermanita. Retírenle por completo el dolor y se gana cinco abrazos. Que no le quede nada. Anestesia total. Bálsamo mágico por donde lo necesite. Por las articulaciones, por los huesos, por las vértebras, por los tendones, los músculos. Que quede bien relajada tu hermanita. No. 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 Cuando termines me dices que voy a probar. Te están esperando cinco abrazos. Nelly, siente tu cuerpo. Siéntelo todo. Y observa si está mermando el dolor o ya se quitó. Hay un poco de dolor en las manos. ¿Ha mermado? Sí, vas. Listo. Vas bien, Yolanda, vas bien. Te falta poquito. Porque los abrazos es cuando termines por completo. Embalsama bien a tu hermana. Y encuentra, si es posible, qué fue lo que causó eso en tu hermana. ¿Me dices cuánto prueba? Siento como si ella me dijera, no me quiero ir. Ah, no, es que no se tiene que ir. No, ahora son los abrazos, apenas te quite el dolor, pero ya no se tiene que ir. Dile que tranquila que no, no se tiene que ir. Si ella quiere estar contigo, es decisión de ella y tuya. Pero el dolor, sí, no se gana los abrazos hasta no quitar el dolor por completo. Y Yolanda, me dices cuándo prueba. ¿Qué pasa? Nelly, ¿cómo va tu cuerpo? Siéntelo. ¿Ha mermado? Sí. Listo, Yolanda, vas bien. Te falta poquito. Sigue aplicando ese bálsamo por todas partes. Que quede por todas las células, por todos los huesos, todos esos músculos que queden relajados. Que tu hermanita quede hoy como nueva, porque necesitamos buscarle un príncipe azul para los 24 años que le faltan. Que ella mueve el esqueleto con ese príncipe. Nelly, siente tu cuerpo a ver cómo va. ¿Cómo va? Ay, les estoy pidiendo que me apliquen ese bálsamo en las rodillas que duelen mucho. Listo, faltan las rodillas. ¿Las manos ya quedaron listas? Las manos me están doliendo menos. Listo, vamos bien, vamos bien. Los abrazos es cuando lo hayan quitado por completo. Ahora aplíquenle a esa rodillona el bálsamo también. Que ese par de rodillas queden como nuevas. Como hemos dicho, como para subir de rodilla al Cerro Montserrate. Como nuevas. Que arrollas queden anestesiadas. Limpien lo que haya que limpiar. Retiren todo lo que haya que retirar. Si hay que ajustar algo, ajustenlo. Pero que esta rodillona quede hoy con las rodillas como estrenando. Nelly, sienten las rodillas a ver cómo van. Falta, falta, falta. Pero va mermando. Sí. Listo, vamos bien Yolanda, vamos bien, no hay afán. Lo importante es que tu hermanita quede hoy como nueva. Porque eso en tu hermanita ya llevaba muchos años. Ya se nos estaba oxidando tu hermanita. No hay que desoxidarla. Hay que limpiar lo que haya que limpiar. Mantenimiento total hoy a tu hermanita. Como dice en el taller de mecánica. La tonira y pintura. Y tú también, Nelly, ayúdales. Retira lo que haya que retirar. Úne lo que haya que unir. Vamos a probar. Nelly, vuelve a sentir tus rodillas. Y observa si ya va mejorando. Hay dolor todavía. Pero menos. Sobre todo en la parte de atrás de las rodillas duele mucho. La parte de adelante mermó. La parte de atrás de la rodilla, al mover la pierna, enderezarla, duele mucho. Listo, Yolanda. Yolanda, Yolanda, bálsamo por detrás. No importa que gastes bálsamo, tenemos cantidad. Embálsámala por delante y por detrás. Ahora vuelve a probar. ¿A mi hermano? Yolanda, vas bien, vas bien, vas bien. Más bálsamo por detrás. Que esos músculos estaban oxidando. Eso ya hacía rato no trabajaba en forma. Esos son como unas bisagras. Hay que lubricarlas. Entonces, Yolanda, lubrica muy bien esas bisagras de tu hermanita. Yolanda, mientras lubricas a tu hermanita, te hago dos preguntas. ¿Tu hermanita, Nelly, es fea o es linda? ¿A quién trenozco, solamente tú y yo sepamos. Ya me contestaste. ¿Y es inteligente o tonta? Dice, dice que fue muy especial en lo que siento que dice. Es muy especial. Pues siente tu orgullosa de lo que dice Yolandita de ti. Que eres muy especial. Cuando esté ya en cero, se ganó los abrazos Yolanda. Entonces, necesitamos estar muy seguros. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo va, Yolanda? ¿Podemos probar ya? ¿Ya? Nelly, vuelve a sentir otra vez tus rodillas, por delante y por detrás. Y observa cómo hay Yolanda. Ay, Dolor, sobre todo en la izquierda. Listo, ya a la derecha vamos bien. Yola, más bálsamo en la izquierda. Yolanda, más bálsamo en la izquierda. Nelly, vuelve a probar la izquierda. Ahí está el dolor. ¿Me armó? No mucho. Entonces ayúdale. Muevo la rodilla y al estirar la duele. Tú puedes ayudarle. Tú también eres espíritu como Nelly y como tu abuela y tu abuelo que han muerto. Tú también eres espíritu. Haz una introspección tú misma de tus rodillas. Primero examina tu rodilla izquierda. Visualízala interiormente y encuentra qué estaba causando el dolor. Y retíralo. Primero la izquierda. Visualiza el hueso, la articulación, los músculos. Tú eres espíritu y lo puedes hacer. Que quede esa rodilla súper bien. ¿Qué has encontrado? ¿Qué has encontrado? No. ¿Qué has encontrado? No. 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 ¿Cómo se llaman la abuela y el abuelo? La abuela por parte de mi mamá llamaba Tomasa, el abuelo no lo conocí. Listo. Y por parte de mi papá se llamaba Ana, el abuelo no lo conocí. Listo. Voy a pedirle ayuda a las abuelas para terminar más rápido. Abuela Tomasa, te necesitamos. Estamos haciendo un convite. Convite es cuando se reúnen varios familiares para hacer algo entre todos. Pues hoy te convito, hoy te convido, porque estamos haciendo un convite para tu nieta. Necesitamos que colabores también aplicando el bálsamo y retirando el dolor. Y apirma ayuda. Abuela Ana, no te escapaste. También estás invitada al convite. La unión hace la fuerza, decía mi abuelo. Entonces, a barrer y limpiar lo que haya que barrer y limpiar. Todos agarren escobas, trapos. Necesitamos dejar ese esqueleto como nuevo. Brillante, reluciente. Cero dolor. No ven que a Nelly le falta todavía disfrutar 24 años. Y le vamos a conseguir un príncipe azul. Bueno, no importa que no sea azul. Puede ser amarillo, rojo, verde. Naranja, pero que sea un príncipe. Un príncipe. ¿Cómo van ya entre todos? ¿Cómo van ya entre todos? ¿Cómo lo sientes ya, Nelly? La estoy moviendo y la siento como más sueltica. Eso, súper. Pero hay un poquito de... Súper, súper. Vamos muy bien. Los abrazos serán al finalizar el convite. Antes no. No es que hacen como carpinteros o zapateros o mecánicos que les pagan uno por adelantado y después se van y no terminen el trabajo. No. Al terminar, vienen los abrazos. Vamos a terminar, rápido. Y ya. 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. Nelly, vuelve a sentir a ver si ya. Te ganaron los abrazos. Empiezas tú, Yolanda, que fuiste la que inició. Cinco abrazos. Y no se equivoquen la cuenta porque el toque empezó otra vez de cero. Abuela, te toca, Tomasa. Listo. Cinco. Abuelana, los tuyos. Listo. Súper. Bueno, ya nos faltan dos cositas y nos queda nueva Nelly. Perdonar a Orlando. Ustedes, que son las abuelas, Yola, tú sabes qué fue lo que pasó. Explícame a mí tu versión. Yola, ¿qué fue lo que pasó entre tu hermanita Nelly y Orlando? Lo que Yoli dice es que él recargó toda su... no, que él creyó que era obligación de toda la familia, incluyendo a Yolanda, que también le corresponde a ayudarle, que era obligación que nosotros teníamos que responder por el hogar de él. Ah... Él lo siente todavía como una obligación. Ya. De las hermanas. Listo. Entonces, ¿lo perdonamos por eso? Sí, señor. Entonces, perdonemos a ese creyente, porque es creyente. Sí, y se creen sus mentiras. Listo, entonces perdónalo. Yoli, ¿tú también lo perdonas? Listo, ya. Vamos a ver si hay otro punto. Falta uno. Misael. Yolis. Necesitamos que tu hermanita perdone a tu cuñado. No. 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 Convence a tu hermanita. Que perdone al viejito. Ya la convenciste. Listo. Entonces, Nelly, perdona al viejito. No. Bueno, Yoli, ¿terminamos? Ah, no, nos falta un punto, Yoli. Las tristezas y la tensión alta. Abuelas, ¿quién de ustedes se encarga de la tensión y quién de ustedes se encarga de las tristezas? Tristezas que se van, bellas tristezas viajeras. Tristezas, tristezas que se van, tristezas que se fueron. Tan, tan. Tan, tan. Ahora, ¿dónde estaban las tristezas? Sí. Sentí que mi hermano Olegario dijo que él se encargaba de las tristezas. Ah, es que no había colaborado el Olegario, sí. Me parece buena idea. Sí. Me parece buena idea. Y él me lo dijo en una terapia que mi única meta era ser feliz. Listo. Sí, Olegario, tienes toda la razón. No te habíamos puesto a trabajar a ti. Sí, él dice que se encarga de la tristezas. Listo, ya. Entrégale todo eso, Olegario, Nelly. Sí. Y ahora coloca mucha alegría donde estaban las tristezas. Cosas lindas, bonitas, felices, positivas. Puedes poner a tus nietos. O si quieres algo mucho más bonito, más hermoso que tus nietos, me ponía a mí. Gracias. Ni comparación, ¿cómo va a comparar tus nietos conmigo? Eso hay que poner a tus nietos. Listo, vámonos con la tensión alta. ¿Quién de ustedes se encarga de la tensión? ¿Quién se va a encargar? Presiento que como que mi papá. ¡Wow! No había venido. Pues vino toda la familia a saludarte. Pues salud, salúdalo. Y abrázalo de una vez que no le hemos dado abrazo a tu papá. Y entregar el atención alta a tu papá de una vez. Mira a todos los que te van a estar esperando para cuando tú te vayas dentro de 24 años. Vas a ser la mejor recibida de toda la luz. Ahora sí, ya armoniza tu tensión. Bueno, terminamos. Ahora sí, entre todos ustedes les toca decir quién se va a encargar de despertar a Nelly. Bien feliz, bien contenta, bien positiva, bien optimista. Para empezar vida nueva hoy. Los 24 años que le faltan. Dicen que todos. Entre todos se van a despertar. Entonces yo espero aquí a que traigan a esa muchacha bien feliz, bien contenta. ¡Liviada! ¡Liviada! Sí. ¿Qué más sensación tienes? Sentí que vinieron, trabajé por la misma compañía durante 23 años. Y se han muerto dos de mis mejores amigas y sentí que ellas también estaban. ¿Y te sientes súper? Sí. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que se sienten súper. ¿Permites compartir la experiencia? Sí, claro. Muy bien. Entonces te voy a explicar cómo puedes ver la película. ¡Gracias! 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 Gracias.